1, 2, 3, 4 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Quiero tenerte en mis brazos Me armen tus ojos Vente junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Que tengo miedo, pérdete después Que tengo miedo, pérdete después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete después Que tengo miedo, pérdete después Quiero tenerte en mis brazos Me armen tus ojos Vete junto a mí Pérdete después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Que tengo miedo, perderte, perderte después Que tengo miedo, perderte, perderte después